Glucogenogenesis, ¿qué significa? Formación de glucógeno, ¿ya? La glucosa que podemos adquirir de los alimentos, ¿ya? Cuando ya pasamos al periodo interprandial por acción de la insulina, ¿ok? La insulina es anabólica, como les comentaba hace un momento, ¿ya? La insulina le va a decir a nuestro hígado, oye, almacena esa glucosa que estás guardando, almacénala en forma de glucógeno. No solamente al hígado, sino también al tejido muscular. Muy bien, la glucosa se va a convertir, esta glucosa entra, ¿no? Como les he explicado hace un momento, la glucosa entra a los tejidos, entra en la célula y se convierte, vía la exoquinasa o glucoquinasa, se va a convertir en glucosa 6-fosfato. Esta glucosa 6-fosfato, que es el primer paso de la glucólisis, ¿ya? Puede seguir el paso de glucólisis, la vía de la pentosa u otras vías para generar energía. Pero, cuando ya hay energía, cuando estamos en un estado interprandial, posprandial mejor dicho, entonces, esta glucosa vía, esta fosfoglucomutasa, las mutasas o isomerasas cambian ciertas moléculas de posición. En este caso, la fosfoglucomutasa va a convertir a la glucosa 6-fosfato en glucosa 1-fosfato, ¿ya? Y esto, vía esta proteína UDP-glucosa pirofosforilasa, va a convertir a esta glucosa 1-fosfato en UDP-glucosa. Uridin-difosfato-glucosa o uridil-difosfato-glucosa. ¿Ya? Que vía estas proteínas, la transferasa ramificante y la glucógeno sintasa, lo va a convertir en glucógeno. ¿Ok? Esa es la forma en la cual, por ejemplo, el hígado o el tejido muscular esquelético van a formar glucógeno. ¿Ok? Esto, otra vez, ¿no? Vía la glucógenolisis, se puede convertir otra vez en glucógeno. ¿Ok? En glucosa, perdón. ¿Quedó claro? Entonces, hace un rato vimos, ¿qué vimos primero? Glucólisis, que significa degradación de glucosa. Cuando es este proceso sin intervención del oxígeno, ¿cómo se llama? Glucólisis anaerobia. Luego vimos la gluconogénesis, su formación de glucosa de novo, ¿ya? Formación de nueva glucosa. Y eso se ve, y eso proviene del lactato, del glicerol, de los aminoácidos, excepto leucina y lisina, ¿ya? Que llega con esta enzima limitante, fosfenolcarboxiquinasa, y puede llegar a formar glucosa 6-fosfato o también glucosa. ¿Ok? Y finalmente, la formación de glucógeno o glucogenogenesis, vía glucosa, se convierte esta glucosa 6-fosfato, que se puede utilizar como glucólisis, que se puede utilizar como glucólisis, es decir, como para formar energía inmediatamente. O también, vía esta proteína, fosfogluconbutasa, la puede convertir en glucosa 1-fosfato, y luego, por diversos pasos, volverlos a convertir en glucógeno, que es la molécula de almacenamiento de energía. Muy bien, ¿quedó claro hasta ahí el metabolismo de carbohidratos? No tienen alguna duda, y sé que tienen miles de dudas. Ahora las vamos a resolver con algunas preguntas, ¿ok? Muy bien, si les pareció un poco complejo el metabolismo de carbohidratos, el metabolismo de lípidos, caramba, es otra cosa de verdad interesante, es todo mi cuarto año de residente, estuve peleándome con esto. Muy bien, los lípidos que provienen de la dieta son sintetizados por el hígado o liberados por el tejido adiposo, y deben ser trasladados hasta los tejidos que necesiten emplearlos. ¿Ok? Por ejemplo, el combustible principal del músculo, ¿cuál es? Ácidos grasos. ¿Y cómo llega hasta el músculo? Que la grasa, si yo pongo acá aceite, ¿qué pasa? No se junta, no puede viajar en el plasma. ¿Cómo viaja? Unido a unas proteínas. ¿Cómo se llaman? Lipoproteínas. ¿Ok? Como los lípidos son insolubles en agua, el problema de cómo transportarlos se va a resolver asociando los lípidos apolares con otros lípidos anfipáticos. Los lípidos apolares son los triglicéridos y los ésteres de colesterol. Los vamos a unir con otros lípidos anfipáticos, que son más o menos, ¿no? Como los fosfolípidos y con proteínas, apolipoproteínas. A esto, esta unión de toda esta mezcolanza se le llaman lipoproteínas. ¿Cuáles son las lipoproteínas? Ya, miren, esta es una macromolécula de una lipoproteína que tiene su superficie fosfolípidos, que tiene su superficie proteínas, que son hidrofóbicas, para que puedan viajar. Esas moléculas son anfipáticas. Anfipáticas son porque tienen una porción que es polar y una porción que es apolar. Y en el centro está lleno de triglicéridos y ésteres de colesterol, porque estos son completamente apolares. No se pueden unir al agua, son hidrofóbicas. Muy bien, el tamaño de las lipoproteínas que existen en el cuerpo, más o menos, son así. El kilomicrón, el VLDL, el IDL, LDL, HDL. El kilomicrón se fabrica en el intestino, ya, viene de la dieta. Yo consumo alta cantidad de grasa, de harinas y nuestro cuerpo lo va a degradar, ya, se van a convertir en micelas. Estas micelas van a atravesar el epitelio intestinal, el epitelio en cepillo intestinal, y va a hacer que dentro de las células del intestino se formen triglicéridos. Esos triglicéridos se van a ir uniendo. Miren, no se olviden, estos viajan así. Y va a hacer que se una a ciertas proteínas, por ejemplo, la proteína APOB48, en el caso de los triglicéridos. Ya, y sirve para el transporte de los lípidos de la dieta. Vamos a ver más adelante un esquema. El VLDL, o proteína, lipoproteína de muy baja densidad, ya, es de origen hepático. Finalmente, los remanentes de quilomicrón. Ya, el quilomicrón, el quilomicrón entró a su organismo, llegó a la linfa, llegó a su circulación, entregó la energía que está transportando, como ácidos grasos libres o colesterol. Se lo dejó a los tejidos que lo necesitan. Y lo poco que le ha quedado se llaman remanentes. Estos remanentes llegan al hígado y el hígado nuevamente los reconstituye. Fabrica VLDL, que es de origen hepático. Sirve como transporte de los lípidos endógenos. Ahora vamos a ver lo que es la circulación endógena de los lípidos. Fundamentalmente transporta triglicéridos, como lo vamos a ver más adelante. Luego viene el IDL. El VLDL o proteína lipoproteína de muy baja densidad, viaja por sus tejidos y va entregando su contenido de triglicéridos. Y poco a poco se va haciendo más pequeña, remanentes. A esos remanentes se les llama lipoproteínas de densidad intermedia o IDL. Surgen del VLDL por acción de la lipoproteína lipasa. Otra vez esta proteína que conversamos hace un rato. La lipoproteína lipasa está en los tejidos y hace que el triglicérido que llega a su superficie lo convierta en ácidos grasos. Y los ácidos grasos sí los puede utilizar. Porque ya les dije, los triglicéridos son moléculas grandes, muy grandes. LDL surge de las IDL, de las lipoproteínas de densidad intermedia. Transporta colesterol del hígado a los tejidos. Como su contenido es mayor de colesterol, ya no tiene tanto triglicérido. Se ha ido haciendo más pequeño. Miren, en comparación, kilomicrón, BLDL, IDL, LDL se va haciendo más pequeño. Entonces lo que está perdiendo son triglicéridos. Entonces, el contenido de LDL es principalmente llevarle colesterol a los tejidos que lo necesitan. A ver, ¿qué tejidos son los que necesitan colesterol? Así siempre. Y que los usan, y que los sirven, y que les sirve. A ver, por ejemplo, uno. A ver, chicos. Los tejidos esteroidogénicos. ¿Cuáles son? A ver, bonito. La glándula suprarrenal. Como hemos visto el otro día, ¿no? ¿Se acuerdan? Desde colesterol, vía una enzima, colesterol desmolasa, que va a convertir el colesterol. Lo convierte en pregnenolona, ¿sí? Desde ahí fabrica hormonas esteroideas. ¿Cuáles eran? Las que se fabrican en la glándula suprarrenal. ¿Cuáles eran? Andrógenos, corticosteroides y mineral corticoides. ¿Cuáles son? Andosterona, cortisol y andrógenos débiles, ¿no? Como son de hidroepiandrosterona. Y si fuera en el ovario, ¿qué fabrican? Principalmente en las ramas. Estrógenos, que también son hormonas esteroideales. Y si fuera en el varón, testosterona. Muy bien. Esos son los tejidos esteroidogénicos. Son los tejidos que están esperando colesterol para convertir su hormona. Y las HDL, que tienen su origen en el intestino y en el hígado, van a transportar el colesterol desde los tejidos al hígado. A esto se le llama transporte reverso del colesterol. Como hemos visto, IDL, PLDL, LDL, transportan triglicéridos y colesterol a los tejidos que los necesitan. En cambio, el HDL lo que hace es quitarle de ciertos tejidos. Le quita el colesterol a ciertos tejidos y se lo devuelve al hígado para que el hígado lo pueda eliminar. A esto se le llama transporte reverso del colesterol. Por eso que se le llama colesterol bueno. Porque, por ejemplo, si fuera un ateroma que está lleno de colesterol. El HDL viaja por la sangre, llega a la ateroma, le quita un poco de colesterol y se lo lleva al hígado para que elimine este exceso de colesterol. Esa es una acción buena o mala. Es una acción buena. Por eso que se le llama colesterol bueno. En cambio, el LDL, si existe en mucha cantidad, ya no solamente lleva su contenido de colesterol a los tejidos esteroidogénicos, sino también se lo puede entregar a una arteria coronaria y llenarla de colesterol y formar los ateromas. Muy bien. Es por eso que este es bueno y este es malo. Y lo otro. ¿Por qué es malo el colesterol malo? El LDL. ¿Por qué es tan malo? Porque es la lipoproteína con mayor tiempo de duración. Eso creo que no se los he puesto, pero tiene un tiempo de duración de 48 horas. Las otras tienen minutos y horas. En cambio, LDL tiene un tiempo de vida media de 48 horas. Muy bien. La composición lipídica de las proteínas, otra vez, ¿no? Un poquito de lo que conversábamos hace un ratito. Los kilomicrones contienen más o menos un 9% de fosfolípidos, un 5% de colesterol y 85% de triglicéridos. Su contenido de triglicéridos es más grande. El VLDL o lipoproteínas de muy baja densidad contiene fosfolípidos en 18%, colesterol en 22% y triglicéridos en 50%. En cambio, el LDL, que es una molécula más pequeña, contiene principalmente colesterol, un 60% de colesterol, 20% de fosfolípidos y 10% de triglicéridos. Y el HDL va a contener principalmente fosfolípidos, un 24%, colesterol, 65% y menor cantidad aún de triglicéridos, 4%. Si ustedes suman, esto casi no va a sumar 100%, o no se olviden que no solamente transportan lipoproteínas, sino también contienen apolipoproteínas, que son las proteínas que tienen que ver con sus funciones reales. En el caso del HDL, no solamente es bueno por eso, porque en el interior del HDL existen sustancias buenas, que son antitrombolíticas, antiinflamatorias. Por eso además el colesterol HDL se le llama bueno. El transporte de lípidos inicia con el transporte de los lípidos de la dieta, luego el transporte de los lípidos endógenos, luego el transporte reverso de colesterol. ¿Ya? Miren, esto por favor quiero que le presten mucha atención. Si les pareció complejo esto de la glucólisis y todo esto, esto realmente es complejo. Otra vez, como les contaba el otro día, esto me ha costado el cuarto año, cuando he residentado. La grasa de la dieta y el colesterol llega por el intestino. ¿Ya? Esto, el intestino que hace? Formar kilomicrones. ¿Ya? El intestino forma kilomicrones. Estos kilomicrones viajan por la sangre y entregan su contenido, como los kilomicrones, principalmente contienen triglicéridos. Principalmente 85% de triglicéridos. Y son moléculas inmensas, entonces llevan gran cantidad de triglicéridos. ¿Ya? Entonces estos le van a entregar sus ácidos grasos libres, porque los triglicéridos son tres ácidos grasos libres unidos por una molécula de glicerol. Por eso triglicéridos. Le van a entregar su contenido de ácidos grasos libres, por ejemplo, el tejido adiposo, para que lo almacene, para que lo vuelva a reconstituir en triglicéridos. Por ejemplo, al músculo. ¿Ya? ¿Para qué? Para que genere energía. Luego, quedan remanentes de kilomicrones. Remanentes. Estos remanentes viajan al hígado, como se los dije hace un momento. Vía el receptor o la partícula o receptor de remanentes, va a llegar al hígado y el hígado otra vez va a volver a generar unas lipoproteínas. ¿Cómo se llaman estas? VLDL. ¿Ya? Si les preguntan, ¿cuál es la diferencia de los kilomicrones con los VLDL, ya que ambos contienen gran cantidad de triglicéridos? Uno, la principal diferencia es que los kilomicrones se fabrican en el intestino y el VLDL se fabrica en el hígado. Muy bien. Y la otra es que el kilomicrón contiene una proteína que se llama APOB48. Su apolipoproteína se llama APOB48. En cambio, el VLDL, su apolipoproteína es APOB100. Y el APOB100 es la molécula BD en este momento en todo lo que es ateroclerosis. Muy bien. Este VLDL tiene más o menos la misma función del kilomicrón. Viaja por la sangre y le entrega también sus ácidos grasos libres, ya que contiene, su principal contenido es ácidos grasos libres, triglicéridos. Le va a dar su contenido de ácidos grasos libres vía la proteína lipoproteína lipasa. Se lo va a entregar, por ejemplo, al tejido diposo, por ejemplo, a los tejidos periféricos, como es el músculo, que lo usa como energía. Y van quedando remanentes, sobras, restos, ya. Por ejemplo, IDL. El IDL sigue siendo este proceso hasta que llega un momento en que se convierten en moléculas más pequeñas. Entonces, LDL, cuyo contenido principalmente es colesterol. Colesterol. El LDL no es tan malo. El LDL tiene que llevar su contenido de colesterol a los tejidos esteroidogénicos. ¿Cuáles serán? Los principales glándulas suprarrenal, gónadas, ovarios, testículos. ¿Ok? Entonces, cuando el LDL ya hizo ese trabajo, tiene que volver al hígado. Vuelve al hígado y se une a su receptor de LDL vía esta proteína, APOB. En el caso de que sea fabricado en el hígado, es APOB100. En el caso de que sea fabricado en el intestino, el quilomicrón, es el APOB48. Este receptor, ¿ya? Este receptor de LDL hace que eliminemos el ácido, el colesterol del LDL vía los ácidos biliares o la bilis. ¿Ok? Y descretamos. ¿Ok? Por eso es que es importante. Muchos visitadores nos dicen, ¿no? Los que algunos médicos nos dejamos a veces llevar por la información que traen los visitadores médicos. Dicen, ¿sabes qué? Existen dos personas que tienen el colesterol alto. Los que comen mucho y los que producen. Falso. No producimos. Lo que sucede en las hipercolesterolemias primarias, que no son tan infrecuentes, ¿ya? Lo que sucede es que tenemos menos receptores de LDL. Entonces, el LDL colesterol queda más tiempo en la sangre y lo podemos encontrar más alto. La típica, señoras de más edad, a partir de los 55, 60 años, hacen bien su dieta, hacen bastante ejercicio y a pesar de eso, su colesterol LDL está elevado. ¿Ok? Así que no es porque lo estén fabricando. Lo que pasa es que nuestro cuerpo no lo recibe de forma adecuada, entonces no lo expulsa. Entonces, existe en nuestro intestino un proceso que se llama circulación enterohepática, ¿no? Entonces, este LDL también puede volver por circulación enterohepática. Es por eso que existen proteínas que detienen la circulación enterohepática. Por ejemplo, el colesterol LDL, que ayuda a disminuir el colesterol LDL. Muy bien, quedó claro esta parte. Esto, esto, obviamente, en este pequeño overview que les he tratado de dar, es lo que quiero que se lleven ahora. Si es que algo quieren entender de lípidos ahora, esto es lo fundamental. Un pequeño repeticuado. Otra vez, el colesterol y las grasas vienen de la alimentación, se absorben en el intestino, las células intestinales las reconstituyen como kilomicrones, que son moléculas inmensas, cuyo contenido principal es triglicéridos. Esta viaja por la sangre y le entrega su contenido de triglicéridos. Su contenido de energía se los entrega a los tejidos que lo necesitan. Por ejemplo, el tejido de hiposo. El tejido de hiposo quiere almacenar energía. Por ejemplo, el músculo lo quiere utilizar como trabajo energético. Muy bien, le va entregando, le va entregando a los tejidos y quedan remanentes, restos. Estos restos viajan por la sangre y llegan al hígado, al receptor holopartícula o receptor de remanentes. Y el hígado lo que hace, no se va a quedar almacenando toda esta cantidad de tejido graso. No, lo que hace es convertirlo en VLDL. Ya les dije, los triglicéridos son una moneda energética. Este VLDL, cuyo contenido principal es triglicéridos, otra vez viaja por la circulación, sigue entregando vía lipoproteín lipasa. Sigue entregando su contenido de ácidos grasos libres. Por ejemplo, a tejido de hiposo, a los tejidos periféricos, hasta que quedan remanentes, IDL, el cual sigue haciendo esta función, hasta que se convierte en una molécula más pequeña, LDL, cuyo contenido principal es colesterol. Muy bien, el colesterol, otra vez, sigue viajando y le entrega su contenido a los tejidos esteroidogénicos o se los entrega a la piel para formar también vitamina D. Y lo que queda, este LDL le entrega finalmente su contenido de colesterol al hígado vía el receptor de LDL. El hígado, ¿qué hace? Lo va a eliminar por las sales biliares. Muy bien, hay un poco de circulación enteroepática y puede volver por ahí. ¿Quedó claro esta parte? Muy bien, si este poquito han entendido el día de hoy, es importantísimo, por favor, eso va a ser muy bueno para ustedes. Como se los he comentado antes, esta información que se van a llevar no solamente es para que den su examen, esta información también es para que la utilicen en su práctica diaria. Ustedes dirán, las ciencias básicas, ¿para qué nos sirven a la hora de estar en el consultorio? Son muy útiles, son muy útiles porque, sobre todo en endocrinología. ¿Quién va a ser endocrinología? Acá. Nadie, ¿no? Nadie quiere ser endocrino. Ya, los que... Pero para, por ejemplo, la cardiología, la endocrinología, esta cosa es muy útil. Si no entendemos esta parte, caramba, a la hora que nos enfrentamos con un paciente, no sabemos qué hacer. Muy bien, el transporte reverso de colesterol. ¿Qué cosa es el transporte reverso de colesterol? Así como les dije hace un rato, el colesterol HDL viaja por los tejidos, ¿ya? Viaja por los tejidos. Por ejemplo, ¿saben qué es un ateroma? ¿Saben qué es un ateroma? ¿Saben qué es la aterosclerosis, no? Se forma un ateroma en las arterias coronarias, por ejemplo. O pueden ser también en las arterias cerebrales, o en todos los tejidos, ¿ya? Por ejemplo, en la arteria aorta, ¿no? Como cuando formamos la aortosclerosis. Se va llenando. ¿Dónde se llena el colesterol? Como la aterosclerosis. Es un proceso inflamatorio. Hace que los monocitos que están viajando en la sangre ingresen al endotelio, ingresen a la capa subíntima, ¿ya? Y se llenen de este colesterol. Y se llaman las células espumosas, ¿sí? Esto es realmente un ateroma. Estas células espumosas se van muriendo, se inflaman y llaman a las células musculares lisas como para que los tapen. Entonces, ese proceso hace que el lumen intestinal se vaya siendo más pequeño. Por eso que hay obstrucción de las arterias coronarias. Muy bien. Una forma, una forma de quitarle el contenido de colesterol a estas células espumosas es que el colesterol HDL viaja por la sangre y llega y se una a estas esterolinas. Por ejemplo, ABCA1 a estas moléculas transportadoras de colesterol, de esteres de colesterol y se las quita. Se las quita y se las lleva por la sangre y llega al hígado para que las expulse a través de la bilis. A eso se le llama transporte reverso de colesterol porque cuando el colesterol LDL está en exceso, fácilmente le va a entregar su contenido de colesterol, por ejemplo, a todos los tejidos, ¿no? Por ejemplo, a los tejidos esteroidogénicos. Pero también puede haber el caso de que el LDL colesterol le entregue su contenido de colesterol a las arterias coronarias o las arterias cerebrales. Y a ese proceso se le llama aterosclerosis o arteriosclerosis. Muy bien. Este es el transporte reverso de colesterol. No les hablo de las moléculas APOA1, no lipidada, los HDL que se dividen por electroforesis porque eso ya excede a la charla de hoy. ¿Ok? Muy bien, el metabolismo de las lipoproteínas. Eso que les hablaba hace un momento, la vía exógena y la vía endógena. La vía exógena, el colesterol dietario o la grasa de la dieta, ingresa al intestino, el intestino fabrica kilomicrón. Esto es un repaso de lo que hemos hecho hace un rato. Ingresa como kilomicrón. Viaja por los capilares. Entrega su contenido de triglicéridos. Los convierte en ácidos grasos libres, vía esta enzima, tipo proteín y lipasa. Estos van quedando unas moléculas más pequeñas, con menos contenido de triglicéridos, que le llamamos remanentes. Estos remanentes llegan al hígado a través de receptores. El receptor o la partícula. El hígado, ¿qué hace? Fabrica BLDL. El BLDL hace casi lo mismo que el kilomicrón, lo que pasa que es más pequeño. El BLDL le va entregando su contenido de proteínas, perdón, su contenido de ácidos grasos. Vía, otra vez, lipoproteína, lipasa, a los tejidos periféricos. Por ejemplo, tejido diposo, tejido muscular. Van quedando remanentes. IDL, lipoproteína de densidad intermedia. Esto sigue siendo esta función y llega a convertirse en LDL, una molécula más pequeña, cuyo contenido predominante es colesterol. Muy bien. Este colesterol también es útil. Lo va entregando a los tejidos estereogénicos, salvo que el LDL esté en exceso. Entonces, ahí, en ese caso, le va a entregar también a las arterias coronarias o cerebrales o a todo el organismo. Y finalmente, una molécula de LDL va a llegar al hígado, al receptor de LDL, para que sea expulsado. A eso se le llama vía exógena y a eso se le llama vía endógena. ¿Ok? ¿Quedo aclarar esta parte? La vía exógena es la que viene de la comida, cuando fabricamos kilomicrón. Y el kilomicrón está entregando su contenido energético, ya sea principalmente triglicéridos y colesterol. A eso se le llama vía exógena porque viene de fuera y el intestino ha fabricado kilomicrón. Entonces, y la vía endógena es cuando nuestro hígado, ya de este kilomicrón remanente, lo que le queda de él, lo convierte nuevamente en VLDL. Y por varios pasos llega a convertirse en LDL. ¿Ok? A eso se le llama vía endógena y a eso se le llama vía exógena. Entonces, el producto de la vía exógena es el kilomicrón. Y el producto de la vía endógena es el VLDL. ¿Ok? ¿Quedó clara esta parte? Muy bien. Avanzamos.